Estaba a sentido contrario y se salió fuera en la curva y cuando se tomó la vuelta, perdió el control y vio contra el camión, ¿entiendes? ¿Usted circulaba desde Río Cuarto hacia Holver? Positivo, este camino yo estaba en sentido a Chile. ¿Y el vehículo directamente se sale fuera de la carpeta y lo termina impactando al camión? Claro, exactamente, fue lo que pasó ahí. Creo que el auto en la hora andaba muy fuerte, ¿entiendes? Por eso creo que justo a esta hora yo estaba cruzando ahí. ¿Usted considera que hubo una mala maniobra? ¿Tal vez venía a distraír el conductor? Se salió de arriba, tomó hacia afuera y cuando se volvió, se volvió a, como se dice, del lado. Y vio impactar con los camiones, no puede hacer nada. ¿Usted intentó esquivarlo en algún momento? Sí, mira el camión a donde se pegó el lado totalmente de afuera. Minutos después de las 11, aproximadamente 11.15, se registra una colisión entre un automóvil y un camión cargado en Ruta Nacional 8, kilómetro 6.13. ¿Resultado? Lamentablemente hay que informar el fallecimiento del conductor del vehículo menor, quien al instante perdió la vida producto de la colisión. ¿Circulaba solo o lo hacía acompañado? Tanto el vehículo menor como el camión lo hacían solos. ¿Cuál es el sentido, cuál era el sentido de circulación de estos vehículos? Bueno, según nos informan, el camión circulaba del río Cuarto hacia Holberg, mientras que el automóvil lo hacía en sentido contrario. ¿Cuál puede haber sido la causa de esta colisión? En este momento son motivos de peritajes, pero estamos en una curva, hay que tener en cuenta ese detalle. ¿Se ha podido establecer la identidad de dónde sería la víctima fatal? Bueno, lo que se nos ha informado es que sería un vecino de la localidad de Holberg.